Me sorprendió ver en esta popular infografía que definitivamente había una evidencia prometedora de que el aceite de coco podría ayudar con la obesidad si bombea el estómago de ratas con ácidos grasos de cadena media purificados, un componente del aceite de coco terminan comiendo menos comida pero no nos sabré si hay alguna relevancia para los humanos hasta que lo pongas a prueba. Los investigadores compararon el desayuno con la misma cantidad de grasa láctea, aceite de coco o sebo BFF y ningún efecto sobre la satisfacción de Hunger for Me's o cuánto comieron a la hora del almuerzo. Entonces, ¿de dónde surgió toda esta idea de que la grasa de coco era de alguna manera diferente? Provienen de hace seis años, se publicó un estudio piloto de etiqueta abierta cuando 20 hombres y mujeres comieron dos cucharadas de aceite de coco al día durante un mes y los hombres parecían perder aproximadamente una pulgada de sus desechos. Ahora la etiqueta abierta significa que los participantes sabían lo que estaban comiendo allí no les gustaría tener un control de placebo de hecho, no había ningún grupo de control en absoluto, por lo que no sabe si los efectos hubieran sucedido de todos modos sin el aceite de coco reconocerá el efecto en el estudio dietético que estamos siendo en un estudio dietético bajo observación tiende a llevar a una reducción en la ingesta calórica porque sabe que van a pesar hacer y mirar por encima del hombro pero nunca ha habido un estudio controlado del aceite de coco y las líneas de la cintura y hombres y mujeres hasta 2015. Aproximadamente un centenar de hombres y mujeres recibieron aproximadamente una cucharada de aceite de coco al día durante tres meses y perdieron casi una pulgada de la cintura después de tres meses en comparación con el control que obtuvo el grupo de control. También sugirió que el grupo del aceite de coco puede querer tomar su dosis con fruta y si terminan comiendo más fruta eso en sí mismo puede ayudar ya que a pesar de su contenido de azúcar el consumo de frutas tiende a asociarse con la lucha contra la obesidad afecta lo que necesitamos. El efecto especial es que le da a la gente una cucharada de aceite de coco frente a algún otro aceite y vea si hay alguna diferencia y cuando lo hace dos cucharadas de aceite de coco al día frente a dos cucharadas de aceite de soja al día no hay diferencias significativas y líneas de desperdicio pero ¿qué sucedió? Ocurrió un aumento significativo en la resistencia a la insulina en el grupo del aceite de coco que es lo que eventualmente causa la diabetes tipo 2 a pesar de que se le dijo que aumentara las frutas y verduras y el programa de ejercicio caminar 50 minutos al día cuatro días a la semana. El único otro estudio controlado con placebo sobre aceite de coco y líneas de desechos se publicó en 2017 y no se observaron cambios significativos en el peso o en las mediciones de cintura o cadera grasa total del vientre En la grasa del trasero sin beneficios del aceite de coco para ABC placebo en el estudio hoy, de lo contrario, les gusta hablar de estudios como este que me muestran que los habitantes de las islas del Pacífico que consumen una dieta más tradicional a base de coco son más delgados que los que aún más modernos mueren con productos de coco puro, pero adivinen qué estaban comiendo En cambio, el patrón dietético modernizado se caracterizó principalmente por alto y tomar algunos huevos de salchicha y alimentos procesados El patrón de los habitantes se caracterizan el tratamiento de los habitantes de las islas del pacífico que no se observarán Gracias.